qué tal amigos cómo están aquí les traigo lo que es la comparativa en español del teléfono LG G3 y el teléfono LG G4 comencemos ya ok amigos comenzamos con lo que es la comparativa echando un vistazo primero a lo que son los teléfonos en la parte de afuera los teléfonos son extremadamente similares a tenemos lo que son la localización de las cámaras el flash a lo que es el sistema de laser para la cámara el botón de el power y el botón del volumen exactamente en la misma posición en la parte de abajo también tenemos lo que es el speaker exactamente en la misma posición como voy a la parte de abajo tenemos lo que es igualmente el puerto usb micrófono y puerto de los audífonos iguales en la misma posición y lo que es a la parte de arriba tenemos también lo que es auto micrófono en conjunto con el air blaster también localizados en la misma posición inclusive la post la abertura donde abres para accesar a la batería atrás está en la misma posición vamos a comenzar a mencionar lo que son las especificaciones ok amigos inclusive las especificaciones son muy similares yo diría excepción de lo que son los procesadores y lo que es la resolución nueva en las cámaras prácticamente el resto es igual tenemos lo que es a un peso de 5.47 onzas en el 4 y 5.26 onzas en el 3 a tenemos lo que es la pantalla de 5.5 pulgadas en los dos a la misma resolución de pantalla con 2k en 1440 x 2560 píxeles a como ven ustedes ahí tenemos en la parte interna las baterías que son también igual de 3000 miliamperios a la posición donde está el acceso a la sd card y la sim card también en el mismo lugar tenemos lo que esa pixel density es más alta en los dos teléfonos en la misma 538 ppi o pixel density a lo que es la tecnología del display hay piezo el cd a tenemos aparte de eso lo que sea como les mencioné uno de los cambios aquí es la cámara trasera a 16 megapíxeles versus 13 megapíxeles tenemos lo que es la apertura en cuanto a lo que es el lente es mejor en el 4 tenemos aparte de eso lo que es a los vídeos los dos teléfonos pueden grabar vídeo hasta en 4k a 30 marcos por segundos y el teléfono y 4 te permite grabar en 720 a 60 marcos por segundo otra cosa importante que mencionar fue el cambio en cuanto a lo que es la cámara frontal 8 megapíxeles versus 2.1 a procesadores tenemos lo que es en esta ocasión un procesador es la dragón de 6 cores en el teléfono y 4 versus 4 por en el teléfono y 33 giga de ram los dos 32 gigabytes de memoria interna los dos soportan tarjeta micro sd hasta 128 gigabytes y como ya les mencioné los dos tienen batería de 3000 miliamperios estamos echando aquí lo que es un vistazo ahora las interfaces de los teléfonos como ustedes ven tenemos aquí lo que es la aplicación de el acceso a las aplicaciones recientes ahí tenemos lo que es la opción también de tomar ventaja de lo que es la opción de multa de windows donde podemos mirar dos aplicaciones al mismo tiempo compartir la pantalla que son unas pantallas relativamente grandes a los dos teléfonos ofrecen esta opción y pues la mayoría de los teléfonos hoy en día ofrecen esta opción creo que el único que no la ofrece es los htc es una opción más o menos estándar ahora de lo que es el android lollipop como ven dándole con el dedo hacia abajo tenemos acceso a lo que es a los quick settings así nos vamos todo hasta la derecha tenemos lo que es el acceso a editar los quick settings como ustedes se dan cuenta puedes chequear cuáles deseas que te aparezcan cuáles no es la misma operación los dos teléfonos el teléfono g3 o g3 que tenemos aquí en el vídeo ya fue actualizado a android lollipop así que prácticamente lo que es el menú a lo que es como se ven los quick settings y los settings principales prácticamente lucen idénticos los dos ah 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 si se ve diferente el teléfono o la aplicación de teléfono en lo que es el g4 me gusta un poco más el look a mí y la otra cosa nueva también es lo que es la cámara de vídeo que ven ahí lo cual vamos a ver más adelante y aquí tenemos lo que es una prueba utilizando la voz con la aplicación de google search a todo esto lo estamos haciendo utilizando la network de verizon wireless de 4g lte como ustedes se dan cuenta despliega los resultados bastante rápido hagamos una prueba también utilizando lo que es el navegador y lo que es los mapas una cosa que mencionar en cuanto a lo que es a los mapas y cualquier cosa que veas en estos teléfonos definitivamente pues la experiencia va a ser muy buena ya que los teléfonos ofrecen una pantalla de 2k y así que aquí tenemos lo que es una vista a lo que es el gps nuevamente como les dije todo esto a través de la network de verizon y como se dan cuenta pues abre lo que son los mapas y el gps es bastante rápido ok amigos en cuanto a lo que es performance aquí tenemos lo que es una vista a los programas de benchmarking y el programa lo hicimos con los teléfonos en el modo de high performance a como ustedes se dan cuenta si hay una diferencia a relativamente drástica en cuanto a lo que es a los números de benchmarking echemos un vistazo a lo que son a las interfaces de las cámaras este es uno de los puntos de venta de estos teléfonos las buenas cámaras que traen en el teléfono y 3 como les mencioné anteriormente 13 megapíxeles la cámara trasera 2 megapíxeles la cámara frontal aquí tenemos lo que es la interface tiene ese modo manual y modo simple o automático le damos un toque en la parte izquierda arriba y entramos en el modo simple donde simplemente le das un toque a la pantalla para enfocar y para también tomar fotos tienes acceso a lo que son lo que llaman dual camera lo cual te permite pues combinar al mismo tiempo la cámara trasera y la cámara delantera puedes cambiar el look de la cámara secundaria que tengas abierta tenemos también opción de cambiar lo que es el tamaño obviamente de la foto el tamaño de lo que es el vídeo como ya mencioné anteriormente el teléfono soporta hasta 4k el g3 no soporta vídeo de 60 marcos el g4 si la resolución de 720 y tenemos aquí lo que es una vista la cámara frontal en cuanto a lo que es la cámara frontal esto es uno de los cambios drásticos en comparación con el eje 4 ya que el eje 4 ahora tiene una resolución de 8 megapíxeles y tiene algunas que otras funciones que les vamos a mostrar ahora más adelante pero esta es la cámara frontal del g3 bastante básica toma buena foto sin embargo pues no es tan alta como la del eje 4 con 2 megapíxeles solamente a puedes cambiar nuevamente utilizando lo que es dual camera hacer un cambio y ver la cámara trasera en este momento se convierte en la secundaria y la delantera en la primaria ok tenemos aquí lo que es ahora el g4 abrimos lo que es a la interface de la cámara se ve muy parecida a lo que es a la interface del g3 prácticamente idéntica a excepción de algunas cosas esta es una de las opciones que les mencioné anteriormente en cuanto a lo que son la cámara frontal y lo que llaman los selfies puede cerrar el puño y le das la orden al teléfono para que tome la foto sin tener que tocar la pantalla utilizar el timer ni nada de eso aparte eso pues como mencioné la cámara es mejor con 8 megapíxeles en cuanto a lo que es la interface el teléfono ofrece tres modos en comparación con el g3 en este caso tenemos lo que modo simple auto y manual también tenemos lo que es la opción de las dual cámaras como se dan cuenta en el modo simple igualmente que el g3 le puede dar un toque a la pantalla para tomar lo que son las fotos el modo de auto es básicamente pues ya el teléfono controla todo lo que son los settings y el modo manual este modo es muy interesante y muy particular muy único de este teléfono a prácticamente te permite controlar todos los diferentes settings de la cámara manualmente inclusive te da la sensación como si estuviese controlando una cámara profesional aquí tenemos lo que es la interfaz cuando estamos tomando vídeo también podemos cambiar obviamente lo que es el tamaño de foto el tamaño de vídeo ok amigos aquí ahora si tenemos en vista lo que es el modo manual el modo que te permite cambiar todo por ti mismo como se dan cuenta a le damos un toque a la parte derecha cerca del botón para tomar fotos y miren cómo se puede hacer sume y sumado aquí como si estuviese es ajustando el lente de una cámara profesional muy interesante esta opción sin embargo pues si no quieres complicarte lo puedes dejar en el modo automático y controlar todo el mismo ah 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 cual te permite controlar electrónicos en este caso tenemos aquí una vista lo que es controlar la televisión y controlar lo que es a tu caja de cable una aplicación muy interesante que la ofrecen la mayoría de los teléfonos hoy en día si nunca las usado tiene un teléfono que la tenga o tienes este teléfono te recomiendo que la use es bastante interesante la el concepto de poder controlar lo que es tu televisión y la caja de cable con tu propio teléfono como ustedes se dan cuenta funciona bastante bien a poder subir el volumen cambiar los canales apagar o prender la televisión apagar o prender la caja de cable inclusive acceso a lo que son tus grabaciones de la caja de cable que amigos otra cosa que les quería mostrar es lo que es es la opción de hd calling y voice calling es una opción que ofrece verizon wireless es gratis no puedo garantizar que funcione con todos los proveedores pero por lo menos sé que con verizon si funciona y es gratis esto es a través de la network 4g de verizon puedes hacer llamadas a otro teléfono que tenga la misma aplicación instalada utilizando lo que es la cámara frontal y trasera es como si fuera un skype o una aplicación tango pero de verizon wireless como ustedes se dan cuenta todo se ve excelente pero es hora de poner los teléfonos a prueba jugando unos juegos con gráficos altos los teléfonos a través de los teléfonos a través de los teléfonos a través de la y amigos ahí lo tienen el teléfono el y 3 versus el teléfono el y y 4 conclusiones finales definitivamente se observa lo que es la cámara mucho mejor que el teléfono el y y 3 No necesariamente en cuanto a la calidad de las fotos Pero lo que es la interface y los controles y opciones que tienes en el G4 son mucho mejores que el G3 Aparte de eso tienes la opción de video en 60 marcos por segundo y 720 resolución Y por último mencionar que la batería a pesar de ser el mismo tamaño en el G4 dura más Así que a mí me gusta por el video, suscríbanse por más y los veo en la próxima Chao